Y seguimos saludando pues a todos los amigos y personas solidarias que se han dado sitio esta noche como es también Noelia Tame, la diseñadora de joya y que este verano también la hemos visto solidaria en muchas de las, bueno en casi todas yo creo y ahora pues también la vemos este invierno radiante ¿Qué tal Noelia? Buenas noches Buenas noches Yo creo que tienes tus diseños, esos pendientes están muy bien La colección siempre Que lucen en Navidad, también casi brillan, bueno pues igual que brillan la Navidad Brilla tu joya Noelia, que son muy bonitas Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué te ha parecido esta Gala de San Nicolás en esta fecha ya navideña? Pues muy animada, muy bonita y nada, acá disfrutando con la gente Has donado, has hecho una donación para la causa Sí, una pequeña donación para el sorteo, espero que no me toque, que ya me ha pasado Me suele ocurrir esta cosa ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué pieza es la que ha hablado? Un conjunto de piedras naturales con baño de oro, espero que guste la persona que le toque Ok, pues me gustaría que dieras un mensaje de Navidad Noelia para todo el mundo Pues para este año que sea muy próspero y que lo disfruten con la familia Que es lo más importante Feliz Navidad Noelia Feliz Navidad, Feliz Navidad para todos